Es un día muy importante, la paella es lo más importante para una familia en España, es lo más importante, más que la salud, más que el dinero. Pero menos que el amor, ¿y qué pasa con el amor de Indonesia? Nasi Kalinchi, Nasi, 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 Kalinchi, Kalinchi, Nasi. Nasi, 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 Nasi. No me han devuelto la renta todo esto. A mucha gente también. Hay mucha gente que no la han devuelto. Nasi me llamaste bien. Ruya, Ruya. A ver, pruébalo. No me han devuelto. 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 Unlastic's hell of a big old day. Hai teman-teman, semoga selamat pagi waktu Spanyol. Mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Yarowalalamin. Y lo más importante, no siempre se acuerda a ser feliz, se saludable y se producir vía original También diundang untuk makan siang bersama keluarga dan yang mengundang ini adalah Miguel Miguel itu beberapa hari yang lalu itu bertepatan dengan Santo Miguel jadi di Spanyol itu setiap nama ada Santonya, kebanyakan orang-orang Spanyol tidak semuanya, tapi terutama orang-orang yang masih memegang kuat adat dan culture disini dan juga religio disini nama-nama mereka itu biasanya punya Santo, jadi kalau kita lihat nama-nama disini, baik itu dari ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, itu tetap masih digunakan sampai dengan sekarang, mereka tidak berganti nama, jadi namanya diulang lagi diulang lagi, itu-itu aja namanya tetapi ada beberapa juga yang masyarakat modern, tidak semuanya ada beberapa juga yang sudah memberikan nama-anaknya, nama-nama baru sehingga mereka tidak punya Santo bahkan orang-orang dulu itu hari Santo itu lebih dirayakan dibanding dengan hari kelahiran jadi misalnya, lahirnya tanggal 2 November misalnya, dan Santonya misalnya tanggal 10 Desember itu justru lebih dirayakan yang 10 Desembernya, dibanding pada saat dia lahir tanggal 2 November gitu, beberapa hari yang lalu kebetulan itu Santo Miguel dan bertepatan dengan hari itu kita semua sibuk karena tidak bukan hari libur, jadi dia hari ini mengundang kita semua untuk makan makan bersama, makan bersamanya akan di villa hari ini, Insya Allah menunya adalah nasi, nasi payah kenapa teman-teman pasti mungkin sampai agak bosan melihat kami kalau makan siang bareng bersama keluarga itu menunya kalau nggak, kalau nggak nasi ya barbecue gitu ya teman-teman, karena itu sudah menjadi tradisi keluarga teman-teman jadi makan nasi itu di keluarga kami, biasanya itu minimal 1 minggu 1 kali tapi itu biasanya pada saat cuacanya bagus jadi antara spring sampai dengan musim gugur jadi di saat cuaca bagus kemudian masak nasi besar bersama keluarga, bisa dinikmati bareng bersama keluarga nah kenapa masaknya nasi? karena nasi itu dianggap paling salah satu makanan yang simple juga masaknya, jadi masaknya cuma sekali bisa langsung dipakai, dimakan untuk semua keluarga gitu dan tidak terlalu rumit nah nasinya biasanya adalah paya tidak ada yang lain kalaupun misalnya nasi goreng atau nasi putih itu biasanya kalau nggak pesan di restoran itu saya yang bikin tapi sebelumnya, sebelum saya bergabung di keluarga ini mereka sudah terbiasa makan nasi minimal 1 minggu 1 kali di saat weekend teman-teman jadi weekend time Sabtu atau Minggu itu adalah saat dimana berkumpul bersama keluarga makan bersama dan menunya adalah nasi dan juga di sini makan teman-teman di Spanyol itu seperti menjadi lifestyle orang-orang sini jadi tidak hanya untuk mengenyangkan perut tetapi itu juga menjadi social life orang-orang sini misalnya makan di restoran untuk ngobrol bersama pasangan atau bersama teman-teman jadi kayak benar-benar lifestyle nggak datang ke restoran karena lapar dan makan selesai pulang tapi di sini lebih kepada social life anyway teman-teman jadi karena kami mau makan siang bareng saya mau bikin ruca teman-teman jadi beberapa hari yang lalu saya kan ada panen ini apa namanya buah granada dari apa namanya dari Montornes dari villa ini bukan kalau teman-teman selalu mengikuti video saya ini bukan granada yang saya ambil di taman ya teman-teman ini adalah granada hasil panen dari dari kebun di villa ini dan ini belum belum sempat termakan teman-teman banyak yang tanya kenapa waktu saya ke waktu saya ke apa namanya ke taman ya kenapa nggak diambil saya termasuk yang tidak suka menimbun makanan di rumah karena di rumah ini masih ada teman-teman saya masih punya empat jadi no point saya tidak perlu mengambil banyak lagi untuk stok di rumah karena di rumah masih ada kecuali kalau di rumah sudah nggak ada itu baru baru saya ambil jadi nggak jangan kemaru ya teman-teman harus bisa harus bisa menahan hawa napsu ya teman-teman dan mangga saya beli mangga di toko di sini karena cuacanya hari ini bakalan bagus agak panas gitu dan sepertinya roja adalah menu yang cocok untuk dicoba oleh keluarga saya jadi karena di sini bahannya tidak sama seperti Indonesia cari bengkauan nggak ada cari jambu air nggak ada jadi saya mau pakai dua bahan itu aja ditambah dengan gula jawanya saya pakai brown sugarnya agak terang nih teman-teman karena adanya ini saya punya yang warnanya gelap tapi ada di Montornes so sekarang kita eksekusi rujanya rujanya 7 bulanan dan nanti kita lihat reaksi keluarga saya untuk saat mereka nyobain oh iya dan juga saya semangat bikin rujanya ini karena kemarin di di toko China jadi toko China itu yang istrinya itu dekat sekali dengan saya kita sering ngobrol-ngobrol gitu dan kemarin itu saya mampir ke sana terus sebenarnya saya mampir ke sana untuk ngobrol saya cerita sama dia kalau kita habis kecurian dan saya melihat ini teman-teman ada cabai ini dan saya beli jadi mumpung ada cabai jadi nanti saya bikin satu pedas dan satu nggak pedas karena tidak semuanya bisa makan pedas rujak 7 bulanan teman-teman ini oke teman-teman sekarang langsung ya karena dalam 1 jam ke depan saya harus berangkat ke Montornes sharekan gulanya dulu ya bukan granada yang merah sekali ya tapi ini manis banget biar gampang mukanya seperti ini kita buka tuh saya masih muka bantal lihat ya teman-teman nggak terlalu merah tapi beneran ini manis banget Bismillahirrahmanirrahim hmmm hmmm ya teman-teman nih satu mangkuk besar begini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya cicip dulu ya bismillahirrahmanirrahim manis banget enak banget seger ada aromat rasinya lihat nih saya mau pakai dua aja karena ini cabai ini super super pedes banget teman-teman dan berhubung saya gak punya ulek kan jadi saya mau pakai mau saya hancurkan pakai penghancur bawang putih teman-teman ini nanti hancurnya gak bakal sebagus kalau di ulek ya teman-teman tapi gak papa lihat airnya tuh dihancur ini rujuan gak mengikuti pakem gak apa-apa karena is your kitchen is your rule ya teman-teman kita gak harus bikin aturan harus sama seperti cara masa orang lain kita cicip lagi Bismillahirrahmanirrahim hmm 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 enak banget oh cabainya teman-teman super enak pedesnya ini pedesnya gak pedes seperti kalau kita yang doyan pedes banget tapi pedes terasa pedesnya dan enak banget deh pokoknya teman-teman saya gak sabar mau segera ke Montornest dan nanti kita lihat reaksi keluarga saya mencoba rujak tujuh bulanan teman-teman sambil sambil latihan bikin rujak mana tahu eh nanti Allah berkehendak hamil lagi saya ini masukkan ke Tupperware dulu kemudian saya siap-siap setelah itu kita menuju ke Montornest dan sampai jumpa nanti di goreng it's going to tell us how was the experience in Korea because you know Indonesia people love Korea Korean things so how is Korea? Korea was really fun no so porque contesto in English si che mejor porque ellos no se lo enlendin well it was really fun it was like really really big city a lot of things to do every single day of your life pero también era muy impersonal en comparación con España así que no sé, solo me faltaba a mi familia muy diferente, comida, gente, muy ocupada mucho arroz, ¿no? mucho arroz, mucho arroz mucho arroz, así que... paso, paso, paso ¿engan sushi? sí, ellos comen sushi, pero no lo comen aquí ponen wasabi en él y no me gusta el wasabi, para mí lo rompió el sabor así que no comí mucho sushi porque realmente no me gustó mucho arroz en España, todo lo comemos con arroz necesitamos arroz si no tenemos arroz, no podemos comer es como en Indonesia, el arroz necesitamos arroz ¿cómo fue? opa 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 es como el hombre en Corea ah, los opas todos look handsome, pero también todos están usando mascaras así que no podían saber si eran realmente handsome o no o eso sí, pero también se preocupan mucho sobre sus vestidos así que creo que todos parecen más hermosa solo por eso y si todos en España estén mejor mejor tal vez también serían más hermosas y ya 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 pues bien sale un poco de sal sal, sal y luego y luego pues iremos iremos probando muy bien muy bien muy bien muy bien ay madre ¿por qué no lo vuelca esto? lo está escondiendo no, es porque como hay tanta carne que ya lo reparto bien ¿sabes? es que es que está un poco combada la esto que quede bien repartido porque a veces me ha pasado que queda por un lado un matacote ¿te ha dado suavecito? eh es un día muy importante la paella es lo más importante para para una familia en en España es lo más importante más que la salud más que el dinero pero menos que el amor ¿y qué pasa con el amor de Indonesia? pues el amor viene y va ahora voy a voy a ahora me le abro un poco pues buenos días igual es por pasar una foto una foto de Miguel sin camiseta en el espejo de buenos días señoras va rompiendo corazones se llama se llama Indah Lastari déjalo Indah hola Indah no, ahora se llama Miguel el rompecordes no pero parecía que hubiera estado preparado porque iba de nuevo grabando y si si hubieras pasado nada cinco minutos antes no nos hubiéramos visto porque estábamos en el otro banco en el de ah en el otro banco de eso cerca de casa cerca de 100 montaditos ¿estás cerca de esto? ¿qué estás haciendo? en plan I believe in my God where are you from? you sexy babe sexy babe es un break out hay que hace mosquitos cloma de paloma hace crispi hace crispi 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 pero ya no hay mosquitos muchas gracias mamá salgan de Miguel mamá que me gustó mi me gusta más caridad ¿quieren lo especial o aboleo? yo quiero especial yo quiero especial maestro mami mi guay mi guay mi guay paloma mi guay muchas gracias mi guay mamá mi guay mi guay gracias no 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 Sí, sí, está bien, está bien. Esta está bien, está bien. ¡Gallina! ¡Viva el gato Luz! ¡Gracias Miguel! ¿Quién quiere? Hasta quiere un poquito. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve. Ay, perdón. Que aproveche. Pues yo hubiese hecho hoy un credo. Muchas felicidades. Muchas felicidades. A mí no me han devuelto la renta a todo esto. A mucha gente también. Hay mucha gente que no la han devuelto. No te han devuelto. ¿Ahora que lo dices? Es verdad. Y de... ¿Sí? No se ha llegado. Y tenemos que pagar antes del 30. Miguel. Está muy bueno. Gracias. Así se dice. Muy bien. Dile de mi parte que está muy bueno. ¿Miguel lo has seguido? Sí, sí. Pues yo me lo voy a comer. Me voy a comer el chorizo con unas pestañitas de Miguel. Ah. Y su pelo también. Sus humores, sus humores. Pues para él. Es sustancia. Ah. Con el pelo. Un abrazo. Labroso. Una abrazada. Ahora no puedes morder. Lo que no habla valenciano. No sé. No puede valenciano. ¿Qué es? Mi hermana, yo creo que todos los años no hay. Ahora están en la... En los dolomitas. ¿Tenéis que...? Uy. Estos dolomitas. Estos son unas montañas... Como los... Pero es picante. No, no, pero... 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 Pues mi hermana... Se lo está recorriendo todo. Que no se lleva la tira de años yendo. Fue... Fue relleno de mango y... Y ahí hay... Está todo preparado para... Mango, granada y picante. Y algo... Y un... Y un... Y un... Que está más complicado. A ver. A ver. Mi hermana... De Italia... Es que ha ido un montón de veces. Ah. De Alcatuja. 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 Es un poco... Pero ahora... Los guayos... Los guayos... No hay más. Es de todo para ti. Es de todo para ti. Es el que empezó a estudiar. Ah, pese... Pica... Parece que sea nuestro señor... Pero alcatuja. Pero... Está muy obsesionada. Está muy bien. Está muy bueno. Se llama Rulla, Miguel. Rulla... Rulla... Mancilla. ¡Es picantón! Es picantón, es picantón. Tienes que ponerle al mango y a la granada picante. No lo entiendo. Para que me dé gusto todo esto. Yo lo quiero probar. Yo lo voy. Pero el poste picante aquí no es... Poste picante. Miguel tiene muchas fans. Y Fernando también. Lo que pasa es que Fernando ya saben que está ocupado. Fernando hoy no se ha dicho. Que lo sepan. Las panes. Te quiero mucho. Este es el que pica, no? Si, si. Yo quiero un pica pica. Es que pueda hacer un mes. Dale un besito. Dale un besito, Martín. ¡Ah! Mira, mira, mira como lo viene. ¿Vosotros qué queréis? ¿Qué picante? ¿Marta? ¿Qué? Rulla. 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 La nariz también la es. Igualita es. Sí, sí, rulla. Parece rulla. A ver, pruébalo. Me ha dejado. Le da un besito. Sí. Y los ojos del color. Matile, matile. Recopensa. Con los ojos amarillos. ¿Me han dejado un besito? Le da un besito. Le da un besito. Le da un besito. Sí, le da un besito. La tiene que decir con... Fíjate. exótico es exótico está bueno me recuerda las chuchas mexicanas por favor voy a probar la rulla y rulla con rulla con ya 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 queremos rulla es picante o sin picante es picante Marta Daniel picante ¿Quieres el mambo? el mambo no.5 pica o no pica este pica pero santa en ent hawth de caudil ¿de qué hablas? en corseta de caicas pequeñas no me acuerdo en el día espacar cada ¿Y qué tabaco? ¿Te gusta? Mucho. Muy bueno. Pica. Ahora ya puedo ir a celebrar una cimientosa indolescente. Pica, pica. No, vale, pero probalo antes. Yo tenía el pelo arco iris. Muy bueno. Por favor, más rulla. ¿De picante? ¿Con qué pica? Rulla. Queremos que lo sepan las fanes. Este es el que pica, ¿no? Sí, sí. Este pica. Yo quiero un pica, pica. Mucho se puede hacer un mix si no. Un besito. Un besito. Dale un besito, Matilde. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Queréis que no pique o que pique? Yo voy a probar el picante. ¿Quién quiere más? Está muy bueno. ¿Te gusta? Una guindilla pequeña niña. Está bueno. Por principio, es extraño. Pero cuando te acostumbras, te gusta y cada vez te gusta más. Primero el melón y después las líonesas. Todo el moníaco. Todavía el moníaco y había moscas. Ah, ya se quitaron las pepitas cada uno. Vamos a Turquía con las escuelas. Era una pareja ahí. Era una pareja ahí. ¿Por qué no ha llegado hasta allá? Vamos al baño. A ver, ¿quién quiere melón? Hay un váter. Todo eran agujeros. ¿Melón? Nada. Un poquito y así. Ay, ay, melón. No pases más, que hay un montón ahí. No, eran, eran. Sí. Te amo. Te amo para tener 30 años porque me parece que he venido aquí un niño también. Ya salpuchar. Ah, y los dos patos, cuatro. Y aquí luego otra raízata. Papá, ya tenemos dos meses. Cuando vego intento hablar valenciano. Ah, ¿es que me enfocó? Claro, se le ha ido mucho el valenciano. Y empezó en el cuencio, y nos moríamos de risas y se ponía... ...la damto por cariño. Claro, y hace cuatro años, pero en Alemania todavía no estaría así. y le costaba y mira este es más bueno, este me gusta mucho este, ¿cuál te gusta más? ¿por aquí? ¿por aquí? este es igual, para él me gusta todo ¿y entonces quiero para nosotros? ¿lo cortamos? ¿lo cortamos? ¿lo cortamos? no, este es para de Guayacalla ¡quédate! ¡quédate en el cuello! mira, mira, mira cuando te pica gracias ahora ya te ves alrededor las montañas no te parecen tan altas porque son tendidas son así laderas tendidas no, es como Pirineos que es ¡guau! y buscábamos nosotros pero están pasando yo dije, me dio un broma y si nos vamos a no sé dónde y me tomaron en serio y la cosa pues aumentó ¡Gracias! es como se dice ¡Sanpeyumpa! ¡Sanpeyumpa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sanpeyumpa! ¡Gracias por paella! ¡Se ve muy buena! ¡Viva Miguel! ¡Viva Miguel! ¡Felicidades! ¡Adiós! 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 ¡Dar un besito para las indonesias! ¡Al aire! ¡Un besito al aire! ¡No! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Bravo! ¡Adiós! 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 Gracias.